particulares. Comienzo a grabar la sesión del día de hoy y aprovecho de saludar a quienes nos vean por YouTube, después o que vean las clases en el aula virtual, que igual son hartos. Yo quisiera mostrar una cosita aquí, voy a abrir mi canal de YouTube. ¿Pero se le pasó una pregunta? Pregunte, pregunte. Es que sabe que yo falté a las últimas dos clases, o sea, tuve problemas, pero el tema es que entré al aula y creo que no están las últimas dos clases, o soy solo yo, o están en YouTube, o no sé. La última clase fue el martes pasado, martes 27. Sí, y estaban hasta el 14, parece. Esas clases yo las subí el fin de semana recién. No sé cuándo revisa. Échale un vistazo, y si aún así no las ves. O sea, ya hay revisión, entonces debí haber revisado antes, ya. Gracias por eso solamente. Sí, no, pero si todavía no las ves, me he mandado un correo ahí. Canal, debate, historial, video. Grande Melipía, profe, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Grande Melipía, ¿no? Grande Melipía, le ganaba al tricampeón, hermano. O sea, por favor. Por favor, y un golazo de Matías Bedangosi, pero... Grande Matías Bedangosi vino aquí a renacer. Oye, quiero mostrar una... Sí, no, don gol. Don gol. Disculpen a quienes no les gusta el fútbol por la lata. Yo tengo por ahí mi... mi mascarilla de Deportes Melipía. Ahí está. Mi manera sencilla de celebrar. Sí, pero fue tremendo gol. Tremendo gol ahí que... pasó más que nada porque... la Católica se dejó estar. Bueno, les decía... Por ejemplo, este último video que lo subí hace un día, ya tiene tres visitas. Yo no puedo ver quién visita esos videos. No sé quién los visita. Pero sí sé cuántas visitas tienen. Entonces, si yo sé que en el curso somos 30 y algo, 36 estudiantes, y que, por ejemplo, la clase de hoy ha desconectado 20, yo esperaría al menos 16 visitas al video, por lo menos. Entonces, me parece que... Y fíjate, las visitas de los videos de este curso tienen en promedio eso. De aquí, obviamente, tienen que haber algunas cuantas que sean de las personas que dicen, oye, mira, 47 visitas. Tienen que ser de algunas personas que digan, voy a echar un vistazo de nuevo, como que no me quedó muy claro, voy a ver de nuevo. Así que... En ese sentido, YouTube, no es que sea cosete, porque no sé quién ve y quién no ve los videos, pero... Sí... Los tenemos ahí. Están disponibles. ¿Ya? Mira, videos de una hora cuarenta. Igual te encargo de ver una hora cuarenta de clases. Y una hora cuarenta a escucharme a mí no debe ser muy entretenido. Pero bueno. Como decía un político por ahí, así en la vida, así en la inmensa mayoría, nosotros estábamos con la diferenciabilidad de funciones de varias variables. Y habíamos visto, básicamente, que una función era diferenciable si existía una matriz de orden m por n, es decir, si la función va de rn a rm, la matriz es de m por n, al revés. Que escrita en los vectores como un vector columna, se daban ciertas aproximaciones. Y que lo que sobraba de esta aproximación tenía cierta propiedad. Habíamos visto ejemplos de cómo demostrar diferenciabilidad y habíamos quedado en que lo que nos quedaba era poder obtener la derivada, o sea, poder obtener esta matriz derivada. Habíamos definido las operaciones con funciones diferenciables. Son una serie de reglas operacionales que permiten probar la diferenciabilidad de una función y encontrar la matriz derivada si es que esta existe. Y vamos a tener este teorema como una propiedad básica de diferenciabilidad. En el fondo, la función, la diferenciabilidad, o el diferencial, o la derivada de una función, respeta la suma y resta y el producto escalar. Es decir, la derivada de alfa f es alfa por la derivada de f y la derivada de f más g o menos g, f más o menos g, es la derivada de f más o menos la derivada de g. O sea, uno puede derivar las funciones en particular y los productos escalares, sumas y restas, se pueden conservar. y en el caso de que la función vaya de rm, de rn a r, también se conserva el producto, la regla, la famosa regla del producto, de la diferencia. Esas son, digamos, las principales afirmaciones. Y ya nos estamos acercando a lo que vamos a entender como matriz de derivadas. Chicos, les voy a pedir un segundito, un pequeño segundito, un minutito de pausa. Gracias. 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 Disculpen la interrupción, jóvenes. Entonces, una forma de estudiar la diferenciabilidad de funciones es estudiar cada caso de sus coordenadas, es decir, estudiar la diferenciabilidad de ciertas funciones fi que van de rn a r. Una función que va de rn a rm tiene m funciones de estas que conforman cada una de las componentes del vector imagen. ¿De acuerdo? Y eso se establece en el teorema 16. Si tenemos una función que va desde rn a rm, omega, un subconjunto de rn, tal que está conformada por m funciones de rn a r. ¿Ya? Porque cada una de estas funciones genera un numerito y a ver, yo creo que va a ser importante que abrir un documento de Word para ir mostrando estos ejemplos. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, mira, y voy a ir mostrando ejemplos de esto con funciones reales. Por ejemplo, mira, pensemos en una función f y de Moisés f que va desde de r3, por ejemplo, a r2 ya definida por y aquí es donde uno ve f de, por ejemplo, x, y, z va a ser un, por ejemplo, x cuadrado más y coma x más y dividido z dividido 2z. esta función está compuesta por dos funciones fi, digamos, y estas van de de r2 a r definidas definidas por f1, por ejemplo, igual f1 de x, y, z igual a x cuadrado más y, por ejemplo, x cuadrado más y y f2 de x coma y coma z definida por x más y dividido en 2z. x más. Esas serían las dos funciones. A eso, a eso se refiere este teorema. Entonces, una función que va de rn a rm va a tener m de estas funciones. Si, por ejemplo, tenemos una función que va de r3 a r7, vamos a tener siete funciones de r3 a r1. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. f es diferenciable en x sub 0, en el vector x sub 0, o sea, si la función en general es diferenciable, podemos decir que para cada una de estas funciones son diferenciables en x sub 0. ¿De acuerdo? Y en tal caso se tiene la igualdad que f' de x sub 0 va a ser la matriz compuesta por las derivadas de cada una de esas funciones. Entonces, después vamos a tener que ver cómo derivamos una función de rn a r. Y ya con esto vamos a, estamos simplificando, de tener que derivar una función que va de rn a rm a derivar una función que va de rn a r solamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No quiero mirar la demostración es un poquito larga porque cada una no tenemos que una matriz que para una matriz n por n se expresa de la forma a1 a2 a m donde ahí son los vectores fila n1 son las filitas de la matriz entonces uno sabe por ejemplo que esta función la derivada sabemos que la derivada de esta función es una matriz de 3 por 2 de 3 por 2 de la forma ¿Y qué matriz es esta matriz? ¿Format tiene esta matriz? ¿Dónde tengo matrices? Aquí Ah, de 2 por 3 esta matriz pues nada que ver de 2 por 3 esta matriz esta matriz estorba a veces esta matriz sería entonces la primera columna sería la derivada de la función f de x coma y coma z igual a x cuadrado más 5 y la segunda sería la derivada de la derivada de la matriz voy a ponerla así aquí tendríamos f1 derivado y f2 derivado eso sería lo que nosotros quisiéramos o lo que yo quisiera que viéramos es cómo completar estos valores y ahí la gran pregunta ¿ya? para poder calcular esa matriz de derivadas vamos a ver qué son las derivadas direccionales parciales y qué relación tienen con la diferenciabilidad una prioridad muy importante para el cálculo de la derivada de una función de varias variables es su vínculo con derivadas de funciones de una variable y eso es lo lo importante de esto vamos a transformar o estamos transformando el cálculo de derivadas de funciones de n de rn a rm en derivadas de funciones de una sola variable en varias derivadas de funciones de una sola variable esto se enuncia en el siguiente teorema mira sea omega subconjunto de rn abierto y f una función que va de omega a rm por lo tanto f es una función de rn a rm ya hay preguntas continúo supongamos que f es diferenciable en x sub 0 entonces entonces para todo e perteneciente a rn menos el vector nulo la función t que tiende a f de x sub 0 más t por e es diferenciable en t igual 0 y se cumple lo siguiente que la derivada de f de x sub 0 más t por e cuando t vale 0 es f' de x sub 0 por e y más allá de la demostración porque me gustaría que la demostración la vieran ustedes por su parte quisiera yo centrarme en qué significa esto el resultado anterior nos permite entregar una interpretación geométrica de la derivada de funciones de varias variables en el caso de m igual 1 supongamos que la norma de e es igual a 1 entonces t tendiendo a x sub 0 más t por e define la recta que pasa por x sub 0 y que tiene a e como vector director así la función t que tiende a o que se reemplaza por f de x sub 0 más t por e corresponde a la restricción de la función f a la recta y a su derivada en t igual 0 el número f prima de x sub 0 corresponde entonces a la pendiente del gráfico de f en el punto x sub 0 medida en la dirección del vector unitario entonces vamos a definir de esta forma la derivada direccional la derivada de una direccional es la derivada considerando un vector como la dirección mira voy a voy a ver voy a verlo esto en 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 geogebra 3d para hacernos un poquito la idea porque aquí hablamos de dirección de vectores pero más allá de r3 los vectores pierden un poquito el sentido geométrico o la interpretación geométrica que le podemos dar pero supongamos por ejemplo una función por ejemplo x cuadrado más y al cubo igual a z no sé si eso me lo me lo va a graficar geogebra ecuación 1 a ver igual a 0 a ver igual a 0 pongamos más 2 más z no f de f igual x cuadrado más y cuadrado por ejemplo o más y más y dividido 2 por ejemplo pensemos en esta en esta superficie a esta superficie queremos obtener su derivada en este punto por ejemplo fíjate cierto la derivada es una recta tangente cierto entonces para obtener una recta tangente necesito una recta y un vector dirección una dirección entonces para eso vamos a necesitar un vector que pase por aquí este puntito no sé si este puntito no me sirvió para vamos a hacer un puntito cualquiera aquí en el en el plano y lo vamos a levantar entonces en término en término bueno este puntito nos conviene aquí en el en el 0 tenemos este este vector cierto y nosotros queremos la derivada de esta de la función en este punto en dirección de este vector entonces lo que necesitamos en el fondo es el plano o o mejor dicho la recta que es tangente en este punto y que va en esta dirección que tiene como dirección este vector entonces a ver para hacer la paralela a este vector y que pase por este punto aquí tenemos la paralela que por ahí va la paralela entonces esta paralela es la que me da la que me da la dirección la que me da la que me da la derivada de esta función va a ser una recta una plano paralelo plano paralelo a este y que pase por esta aquí tenemos entonces la derivada va a pasar por este plano la derivada va a pasar por este plano por aquí entonces ahí está la gracia de encontrar esta derivada puede ser ahí entonces dependiendo el vector que tengo aquí como dirección es por donde va a pasar la derivada y por eso hablamos de derivadas direccionales ahora en términos algebraicos esto va a tener una manera de ser calculado mucho más simple mira en virtud de la proposición anterior se tiene entonces que la diferenciabilidad de fnx sub 0 implica la existencia de derivadas direccionales en todas direcciones y esas direcciones son infinitas van a cobrar entonces especial importancia las derivadas direccionales de f la dirección de los elementos de la base canónica y cuáles son los elementos de la base canónica ya o sea por el momento por el momento nos interesan las derivadas direccionales en la base canónica y cuál es la base canónica para para R4 por ejemplo su base canónica canónica es un grupo un conjunto de cuatro vectores de la forma el primero va a ser 1,0,0,0 el segundo va a ser 0,1,0 0,0,0 el tercero va a ser 0,0,1 y 0,0 y el último usted ya lo puede adivinar 0,0,0 y 0,1 esa es la base canónica de un espacio vectorial Rn ya en esas cuatro direcciones para una función de R4 nos interesan sus derivadas si la base es R si el espacio vectorial es R5 van a ser cinco vectores 1,0,0 después el que tiene un 1 en el segundo elemento el que tiene un 1 en el tercer elemento el que tiene un 1 en el cuarto en el quinto etc estos elementos tienen todos sus componentes 0 salvo la componente yésima que tienen igual a 1 entonces las derivadas direccionales de X sub 0 las direcciones de esta base canónica las vamos a denominar como derivadas parciales de F en X sub 0 así la yésima derivada parcial de F se define en caso de existir como F de X y en el fondo la derivada de la función si consideramos que la variable X sub Y es una variable y todo lo demás es constante así derivar parcialmente corresponde a derivar la yésima variable considerando las restantes como constantes antes de ver los ejemplos aquí vamos a ver un ejemplo acá las derivadas derivadas parciales de una función que corresponde a derivar considerando la yésima variable o la yésima componente como variable y el resto como constantes y eso hará que la derivada sea una cosa muy sencilla por ejemplo pensemos una función ahora mira F es una función que va desde R4 a R1 de R4 a R definida por F por ejemplo de X1 coma X2 coma X3 coma X4 igual y pongámonos algo bien sencillo 2XY 2X1 X2 más 5X 3 al cuadrado menos 6X 4 al cubo esta función tiene cuatro derivadas parciales referidas a cada componente o variable así tenemos por ejemplo F vamos a decir F referida a X1 esta va a ser la primera derivada F referida a X1 va a ser igual a derivar esta función como si X1 fuera variable y todos los demás fuese constante entonces mira vamos a tener esto sería la primera sería 2X2 solamente porque la derivada de X1 es 1 y X2 es constante más la derivada de 5X3 al cuadrado como X3 es constante vamos a considerar todo eso como constante así que todo se va a ser cero todo esto se va a ser cero voy a pintar de rojo todo lo demás se hace cero al ser constante chicos les pido un minutito y mientras tanto porfa intenten calcular las demás derivadas parciales ok no Gracias. 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 Chicos, disculpen la demora, ¿cómo le fue con las otras derivadas? Por ejemplo, f referido a x2, la derivada de f referida a la variable x2, me parece que la tenemos, 2 veces x1, perfecto, 2x1, bien José, bien Ariel, f referido a la variable a x3, ahí ya me la están dando Abigail y José, 10x3, y f referido a x4, José me dice menos 18x4 a la cuarta, Ariel también, al cuadrado, al cubo, ahí tengo una duda, es al cuadrado o al cubo, ah no Ariel, confundiste los órdenes, sí cuadrado y es x3, cuadrado, sí, sería menos 18x4 al cuadrado, no sé si ya van entendiendo más o menos que tenemos aquí las componentes de una matriz de derivadas, mira, bueno aquí se muestra un ejemplo en el apunte, si f de x, y es x, y coseno de x cuadrado más y cuadrado, las derivadas parciales serían, respecto a x x sería y por x elevado a x y por coseno de x cuadrado más y cuadrado, o sea, la primera derivada por la segunda sin derivar, y luego la primera derivada elevado a x y por la segunda sin derivar, el coseno es seno, y la derivada de 2x es, o sea, de x cuadrado 2x, esta sería la primera derivada, y aquí tendríamos la derivada respecto a y, fíjate que es lo mismo, pero aquí cambia un poquito esta última parte solamente, ¿se fijan? Con este ejemplo, vemos que en el caso de funciones dadas por fórmulas explícitas, el cálculo de derivadas parciales se realiza simplemente de acuerdo a las reglas de derivación para derivadas de una sola variable, en el caso de una función diferenciable, estas cantidades de hecho determinan la matriz de derivadas, en efecto, si f es derivable en x sub 0, tenemos que la derivada es f' por ej, que corresponde a la jésima columna de la matriz f' de x sub 0. Por otra parte, sabemos también que la jésima fila de la matriz f' de x sub 0 corresponde precisamente a la derivada de la función de f' de y. La fórmula anterior nos dice que cada componente de la matriz va a ser, por ejemplo, el componente 1,1 de la matriz va a ser la derivada de la primera función referida a la primera variable. La componente 1,2 va a ser la derivada de la primera función referida a la segunda variable. Entonces, voy a volver aquí a este ejemplo. Tendríamos aquí la derivada de la primera función de f1 derivado, pero referida a x. Aquí tendríamos también la derivada de la primera función, pero referida a z. Luego, la derivada de la segunda función referida a la primera variable, a x. La derivada de la segunda función referida a y. Y la derivada de la tercera función, o sea, de la segunda función referida a la tercera variable. Así vamos a armar la matriz de derivadas. La matriz derivada. Y con eso vamos a poder hacer aproximaciones lineales de funciones de varias variables. Y no sé ustedes, eso yo lo encuentro fantástico. ¿Ya? Entonces, todo se sintetiza en este teorema. Sea omega, subconjunto de Rn, un conjunto abierto, y f, una función que va de omega a Rn, es decir, f es una función que va de Rn a Rn. Si es diferenciable esta función, y supongamos que f está compuesta por m funciones de Rn a R, f1, f2, f3, fm, tenemos entonces que la matriz puede calcularse como, fíjate, cada componente de la matriz, el componente ij, va a ser la derivada de fi referida a la variable j. Además, la derivada de la función en general va a ser la matriz que contiene las derivadas de cada una de las funciones. Entonces, como ejemplo, y para terminar esta clase, ejercicio propuesto, intentar determinar la matriz derivada de la siguiente función. No sé si nos podemos poner pesados. Va a ser f, va a ser una función, a ver. Sí, ¿cierto? Sí. f de x1, x2, x3, x4, x5. Una función que va de Rn a Rn a Rn a Rn. 2, 3, 4, 5, ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ahí no vamos. ¿Para qué tanto? Por ejemplo, la función coseno de x1 más 2x2. La segunda componente va a ser seno de x3 al cubo más x4. La tercera componente va a ser e elevado a x4 multiplicado e elevado a x4 por x5. La siguiente va a ser logaritmo natural de x1 más x5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones van a ser. La penúltima va a ser arco seno de x1 al cuadrado más x3 al cuadrado. Y la última función, como dice el dicho, con esta me despido. x1, x2, x3, x4 por x5. Entonces, mañana, saquenle pantallazo a esto, por fa. Mañana, voy a partir preguntando esta derivada en la clase. Mañana por la tarde. ¿De acuerdo? Y aquí, yo les agradezco la paciencia de la semana anterior. Habría que saber, qué lindo, ¿cierto? No, no son 25, son 30 derivadas. Son 5 funciones, son 6 funciones con 5 variables. 6 por 5, una función. Pior, peor. Por eso, pero ustedes ya para derivadas, estamos secos, secas. Una bala, una bala, pero... Ya, así que, ahí tienen entretención de las derivadas, ¿ya? Chicos, chicas, ya me llegaron algunos correos más. Me comprometo con las personas que me acaban de mandar correos o que me mandaron un balín. O sea, ahí tení entretención para chicos y grandes. Las personas que me enviaron correos, me comprometo a responderles durante la tarde. No me pidan que les suba esto inmediatamente. Así que si van a sacar el ejercicio, saquenle pantallazo, saquenle una foto, anótelo. Porque de subirlo, lo voy a subir bien a la tarde. Este apunta así como... ¿Ya? Y si vemos aquí, estamos ya llegando a la diferenciabilidad de funciones de varias variables. Estamos ya en condiciones de entrar a... Las integrales múltiples. Pero eso ya va a ser la próxima semana, porque mañana vamos a hacer ejercicios. Chicos, sería todo por hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, le hacen caso al papá, casa sí que llenó, alcohol, jabón y agüita. Nos vemos. Profe. Anita o Ana, como usted prefiere. Tengo una duda. Dígame. Definir una función x y z es equivalente a definirla con x1, x2, x3. Sí, porque son tres variables. Sí. Ah, ya. Eso, profe. Sí. José pregunta, si no está la variable en la función, simplemente es cero. Claro, la derivada es cero, porque estaría derivando una constante. Entonces, esta matriz en particular va a tener, por ejemplo, en esta función, si tú derivas respecto a x2, x3 y x4, un cerito. Ojo ahí. ¿Ya? Así que eso pues, chicos, chicas, cuídense, pórtense bien. Nos veo mañana. Chao, chao. Chao, profe. Chao.